Toda asociación ya es muy antigua, creo que tiene más de 30 años. Entonces lo que hemos hecho es reanunzarla, dinamizarla, hacerla más actual, buscar otras vías para dar a conocer nuestros productos. Aproximadamente unos 30 o 30 y algo años. El fundador fue el hoy Gesto, ha habido varios presidentes por medio, el último Roberto Pampín y ahora me toca a mí. Este es el gran futuro que tenemos por delante. Aparte de tener que se vean nuestros productos, dar el valor que se merece. Son obras de arte prácticamente, entonces estamos intentando poner en valor este producto. Por supuesto, hay detallistas, hay orfebres, hay tiendas, hay de todo un poco, pero sí, con variedad. Ese es el objetivo, dar a conocer también a la ciudad, no solo al turismo, a Galicia también, y luego, por supuesto, a los turistas que vengan de fuera. Al final, esto es hacer ciudad, y ciudad es productos que se construyen en Compostela que puedan estar por todo el mundo. Bueno, nuestras obras pueden estar a nivel nacional, a nivel gallego, pero también pueden estar a nivel internacional, porque la gente lo que busca es un producto hecho en Compostela. Por lo tanto, creemos que nosotros formamos parte del atractivo de la ciudad. La gente busca creatividad. Es muy importante que las administraciones se den cuenta de que esto es clave para todos, no solo para nosotros, sino también para la ciudad. Es un oficio muy antiguo, del siglo IX, donde se empezaron a instalar aquí los orfebres, y bueno, esto se fue año tras año pasando a otras personas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que no muera este oficio, revitalizarlo, ponerlo en valor, y claro, las administraciones tienen muchísima importancia, más que nosotros incluso, ¿no? No podemos dejar que esto se acabe, ¿no? Estamos a punto de firmar un convênio con la universidad, donde ellos nos darán, nos investigarán y nos documentarán todo lo que fuimos, ¿no? Para un gran futuro hay que conocer primero la historia, ¿no? lo que fuimos, y es importante, porque ellos van a poder argumentar todo eso de forma que nos dará un peso, bueno, importante a la hora de ser más fuertes, ¿no? Y saber quiénes fuimos. Nosotros queremos ir incorporando año tras año a nuevos artesanos al sector, ¿no? Donde, bueno, se vayan formando e integrando de forma que puedan entrar en el mercado laboral, ¿no? Correctamente, de forma que nosotros queremos también, pues eso, ayudar en lo que pueda, podamos, con las escuelas, en este caso, Maestro Mateo, que consideramos que es un lugar extraordinario para que salgan artistas extraordinarios para luego poder crear sus propias obras o intentar que entren en el mercado laboral con otros talleres que ya están en funcionamiento. Parte de lo que se está haciendo, o se está vendiendo en Compostela, no se hace en Compostela. Y esto es una de las cosas que nosotros consideramos que es tremendamente importante que vendamos nuestro producto. Bueno, se hace de todo un poco, ¿no? Pero, sobre todo, la plata y el azabache, ¿no? La plata, pues hay todo tipo de joyería. Y el azabache también. Hay unos diseñadores extraordinarios que están haciendo unas piezas increíbles, pero que la ciudad no conoce. Parte, por culpa nuestra, puede ser que no hemos comunicado perfectamente lo que teníamos que haber comunicado, pero creemos que ahora es el momento de que la ciudad se entere de que somos un gremio muy importante y que esto forma parte de la historia y que ellos se tienen que implicar igual que nosotros. Al fin y al cabo, pues, si miramos para otro lado, es perder el tiempo, ¿no? Entonces, consideramos que esto se tiene que conocer tanto a nivel local, gallego, como internacional. El azabache, pues, tiene su parte más clásica. Es plata con filigrana y piedras de azabache, muy antigua. Pero tiene su belleza, tiene su atractivo, bueno, pues, elegante y, por supuesto, de historia, ¿no? Y luego están las piezas más novedosas, contemporáneas y de diseño. Yo, en concreto, me dedico más a esto, porque realmente me gusta. Pero antes de hacer esto, pues, tuvimos que pasar por otros momentos, ¿no? También hemos hecho un poco de todo, ¿no? Queríamos poner en marcha un museo porque es la forma de divulgar nuestra obra. Pero me gustaría que fuera un museo, pues, que más duradero, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que sea de pocos días, sino que se puedan desde los hoteles, restaurantes o cualquier otro lugar mandar a que se visite y que pueda ser un atractivo para la ciudad. Bueno, también es una apuesta en valor para la ciudad porque la gente pernotaría más tiempo o estaría más tiempo en la ciudad si tuviera más cosas que hacer. Y creo que la uribería es perfecta, ¿no? Es parte de nuestra historia y que la conozca el visitante es muy importante.